Hola Capricornio, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura, lectura general para ti y vamos a ver dónde se os mueve la energía. ¡Guau! La carta del libro, un secreto y los peces. Viene dinero, ¿eh? Viene dinero, pero hay alguna situación por ahí que tú desconoces, alguna situación oculta. Vamos a verlo, Capricornio. Vamos a ver eso que te dicen de qué trata exactamente. Tienes que tener cuidado con una persona, Capricornio. Se han caído dos cartas, ¿bien? La carta de la sacerdotisa y la carta del loco. Hay algo que te está diciendo tu intuición, Capricornio. Hay algo que tu sabiduría interior te está avisando. Hay algo que te viene mucho a la mente sobre alguien en concreto, ¿no? Bueno, vamos a continuar, vamos a ver qué más. Tienes la carta del caballo, de bastos, en la parte de atrás. Voy a sacar todas las cartas y ahora analizamos la lectura. Sí, te hablan de una traición. Y una traición a tu espalda y una traición que puede venir dada por la parte económica. Bueno, primera carta, la suma sacerdotisa, habla de tu sabiduría interior, tu intuición, tus dones, tus talentos, ¿bien? Vale, y la carta del loco, que eran las dos primeras. Luego salió el ocho de oros y en la primera línea, la última carta, el paje de bastos. Mira, Capricornio, hay dinero, bien, aquí la situación trata de algo económico, ¿vale? Pero hay un dinero que no te ha llegado. O sea, hay un dinero que a ti te han engañado y te tiene que llegar ese dinero. En la línea de abajo tenemos el caballo de oros. Esto puede ser que te hablen de algo de hace mucho, mucho tiempo, ¿bien? La carta del siete de bastos, la reina de copas y la última carta, que estaba aquí, a la espalda, la reina de copas, el cinco de espadas. Hay una traición a tu espalda. Dicen, hay una traición que es una deslealtad hacia Capricornio. Vamos a ver por parte de quién. Y es económica, ¿eh? O sea, te vas a enterar, Capricornio, te vas a enterar de que hay un dinero oculto, un dinero que alguien te quitó y que no te ha dado. Tienes la carta del nueve de espadas. Yo siento que tú lo estás pasando mal, ¿bien? Y puede ser, sobre todo económicamente, en muchos casos, ¿no? Fíjate, te hablan de economía. Sí, hay una sorpresa aquí, que tú te vas a llevar y vas a saber, vas a conocer algo. Ese dinero te va a llegar, ese dinero te va a llegar, tarde, pero te va a llegar. Porque es un dinero que alguien te ocultó y viene por parte de la familia, Capricornio. Viene por parte de la familia. Eso puede ser una herencia, una herencia que a ti a lo mejor no te dieron, una herencia que te ocultaron. Algo que no te ha cuadrado, ¿bien? Porque con la primera carta, la Suma Sacerdotisa, yo siento como que algo donde tú intuías que algo estaba pasando. Pero no has llegado nunca a saber el qué. Ahora lo vas a saber. Ahora lo vas a saber. Ahora vas a ver las cosas clarísimas y vas a tomar una decisión, porque ese dinero es tuyo. ¿Bien? Mira, ahí viene, de la mano. Hay un dinero que te va a llegar, que te tenía que haber llegado ya, sí. ¿Te lo ocultaron? Sí. ¿Te traicionaron? Sí. Pero el karma existe, Capricornio. Y siento que el karma, como esta mano que cae del cielo, el karma, es el que va a poner las cosas en su sitio y la persona que mintió, estafó y traicionó, se va a arrepentir. Se va a arrepentir porque le va a venir algo muy gordo. Pero el karma de esa persona se lo ha buscado, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver qué más. Tienes la carta del caballo de bastos, el ermitaño, el juicio, y el cuatro de espada. Fíjate, viene una noticia. Bien, viene una noticia aquí y puede ser una noticia que sea por donde se despunte todo y tú puedes empezar a tirar del hilo. Hay algo que está aquí todavía detenido, o sea, el dinero tal vez no llegue ahora, pero sí que tú vas a conocer aquella traición. Dos de copas, sota de copas y nueve de oros y el sol. Vas a conocer esa verdad, Capricornio. Bueno, ¿sabes lo que siento? Siento todo el rato que tú has pasado muchas penurias, muchas, por culpa de esto, que había una energía en tu vida de algo oculto, porque eso estaba oculto, ¿verdad? Y esa energía te estaba dominando en tu vida era como una energía muy negativa y va a cambiar todo, o sea, tu vida entera va a cambiar a raíz de conocer todo esto, toda esta verdad. Fíjate que siento que esto tiene que ver mucho este movimiento de karma con el eclipse, el eclipse que se ha tenido el día 20, siento que ha abierto muchas verdades y esta es una de ellas. Entonces tu vida cambia por completo. Mira, yo me dicen, y canalizo ahora mismo, un Capricornio que estaba como temeroso de que le quitaran algo, podía ser que temieras, a lo mejor que te quitaran, por ejemplo, una vivienda, habías perdido un trabajo, o ibas a perderlo, estabas temeroso de esto. Lo has pasado mal, lo has pasado mal. Pero ahora es como que todo da un giro radical en tu vida, o sea, es como que todo lo que te han quitado te viene ahora de golpe, Capricornio. Eso es lo que yo te quiero hacer ver. Es como canalizo que te quitaron muchas cosas, o te quitaron algo muy grande, algo muy importante, porque si es un dinero, te digo que es un dinero considerable, una buena cantidad de dinero, o es algo material que tiene muchísimo, muchísimo valor. Y ahora es como que todo viene de golpe, ¿no? Entonces, bueno, te vas a quedar como diciendo, madre mía, no te lo esperas, ¿eh? Tengo que darte un mensaje de tu guía, no te esperas lo que hay oculto ahí, lo que había oculto ahí, pero es que tampoco te esperas quién lo ocultó. O sea, aquí lo que vas a saber es algo muy grave y es algo muy, pero que muy gordo, Capricornio. Porque la persona que lo ocultó, yo siento, siento de verdad que es alguien en quien tú confiabas plenamente. Siento que es alguien que ha sido muy, muy allegado y ha sido muy íntimo en tu vida y siento que es alguien de quien tú jamás te hubieras esperado eso. Pero bueno, las cosas se ponen en su sitio, Capricornio, el karma se pone en su sitio y todo se va a saber y es como que toda la energía regresa a donde debía de haber estado desde hace un tiempo atrás. Capricornio, ya me contarás, a ver qué pasa por ahí, qué secreto se descubre. Prepárate, prepárate porque el cambio es radical. Aquí os dejo con la lectura, que paséis muy buena semana a todos. Chao. Chao. Chao.